¡Busley G hará comando estelar! Repito, Busley G hará comando estelar. Me acabo de escapar de la habitación de Andy. Del niño Andy que me tiene recluido en su habitación. Y quiero comentaros, amigos, una noticia. Quiero comentaros un detalle que todo el mundo sabe claramente. Todo el mundo sabe que el sector del desarrollo web está sobresaturado. Todo el mundo lo sabe, amigos. Y no debéis estudiarlo nunca jamás. Todo el mundo sabe que cualquier otra profesión está menos saturada que el desarrollo web. Soy Busley G hará y me dirijo al comando estelar. Dad esta noticia mundialmente. El desarrollo web está muerto, enterrado, sepultado. Es algo muerto, sobresaturado, amigos, sobresaturado. 100%. Todos los trabajos del mundo tienen más trabajo que el desarrollo web y la programación, clarísimamente. Busley G a la comando estelar. ¡Viene Andy! ¡Hasta el infinito y más allá! Un momento. Un momentito que me he dejado la garganta haciendo la voz esta. Madre mía. Busley G ha tenido que venir a revelaros una cosa que estáis diciendo mucho, que es que el sector del desarrollo web está saturado. Y vamos a comentar ese tema, vamos a ver si realmente está saturado o no está saturado. Vamos a contestar a un comentario que me dijo que esto estaba sobresaturado y vamos a ver los puntos punto por punto, ¿vale? Pero antes voy a dejar a Busley G en su sitio y te voy a decir una cosa que seguramente te interese. Y descubre el nuevo máster en JavaScript 2025. Seguramente el curso de JavaScript más fácil de entender y más completo que vas a encontrar en español. En este curso te enseñaré programación desde cero hasta para los más novatos y principiantes, JavaScript moderno actualizado con el último estándar, maquetación web, TypeScript, Angular 18 en adelante, Astro, Node.js, Express y desarrollo de API REST, MinStack en general y en definitiva desarrollo web FullStack. Y si esto te parece poco, también decirte que vas a tener decenas y decenas y decenas de horas de contenido, cientos de prácticas y ejercicios, varios proyectos completos, un orden lógico y progresivo para que lo entiendas todo a la perfección y soporte y ayuda a los estudiantes. Así que apúntate ahora al nuevo máster en JavaScript moderno, link en la pantalla y en la descripción del vídeo y seguimos con el vídeo de hoy. Bueno, resulta que no solamente Buzz Lightyear dice que el sector del desarrollo web está saturado, sino que son numerosos los comentarios que suelo recibir de vez en cuando con este tema, la verdad. Y son casi igual de frecuentes o más o menos igual como el tema de la IA. La IA acaba con la programación, no sé qué, no sé cuánta. Te lo voy a enseñar. Me dice un tío, dice, lo que pasa es que el sector está sobresaturado y no precisamente de talento. Con el encierro, por la pandemia, los que menos notamos la crisis fuimos los que teníamos trabajos en los que se podía trabajar en remoto. Mayormente los desarrolladores y programadores. Por ese motivo aparecieron muchas empresas oportunistas creando bootcamps prometiendo el oro y el moro. Pues fíjate que eso sí, ahí sí estoy de acuerdo. Algunas estafas y otras no, pero hizo que muchísima gente, tanto joven como no tan joven, comenzara a aprender a programar. El problema viene cuando te venden que haciendo uno de estos cursos podrás optar un trabajo como programador, cuando eso no te da una preparación suficiente y las ofertas de trabajo están saturadísimas. Esto es el tema que yo quisiera comentar, lo de las ofertas saturadísimas, porque lo de los buscan que engañan más que hablan, 100%. Y podía haber más de 300 postulantes y eso me ha pasado muchas veces y por supuesto que las empresas buscan talento, pero buscan en su mayoría perfiles senior, pero la gente aplica directamente. Yo tengo la suerte de que cuento con 5 años de experiencia y conseguí un trabajo nuevo porque me contactan directamente, pero a los juniors que han hecho un ciclo superior o una ingeniería les costará muchísimo más conseguir algo. Pues fíjate que el comentario no me parece ni ofensivo ni nada, o sea, me parece un buen comentario que da su opinión y me gustaría solamente matizar. Yo opino que el sector no es que esté sobresaturado. Yo estoy de acuerdo con todo, salvo con que las ofertas de trabajo están saturadísimas o que el sector está sobresaturado. Opino que realmente no es que el sector esté sobresaturado de gente sin talento, simplemente no hay gente suficiente que tenga la preparación, ¿vale? Pero si tú metes en un saco enorme, por ejemplo, tú tienes 100 ofertas de trabajo y tienes 300 desarrolladores, ¿vale? Supuestamente desarrolladores. Pero de los cuales esos 300 que se postulan como desarrolladores, a esos 100 trabajos solo pueden optar realmente 70 desarrolladores que son los que están preparados, entonces no hay saturación real. ¿Entiendes lo que te digo? Tenemos 100 trabajos, tenemos 300 programadores, que más o menos podría ser la situación actual, ¿no? ¿Vale? Pero es que esos 300 programadores, de los cuales los que están queriendo las empresas son los que están preparados, los que saben hacer cosas. Pero los que saben hacer cosas son 70 o menos. Entonces, ¿hay una sobresaturación real? No, porque esos supuestos programadores que salen de bootcamps, de movidas así, que le han prometido el oro y el moro, que en tres meses, que en seis meses, que en cosas así, va a ser desarrollador profesional. Esa gente no es competencia real, porque son rápidamente descartados, ¿entiendes? Son rápidamente descartados. Por tanto, el que está preparado sobresale por encima de esos perfiles. Es decir, esos perfiles no llegan ni a junior. No llegan ni a junior, ¿vale? Entonces no hay una saturación real de profesionales cotizados. Los profesionales cotizados son los que saben hacer cosas. Tengan medio año de experiencia, tengan dos, tengan tres, tengan cinco. Y son resolutivos y saben de tecnología y van aprendiendo y tienen capacidad para trabajar, ¿vale? De esos no hay tantos que sepan hacer aplicaciones, ellos mismos desarrollar aplicaciones web con las tecnologías que se solicitan ahora mismo, de manera autónoma, por ellos mismos, sin ayuda, por decirlo así, y sin que sean un lastre para la empresa, no hay tanto, ¿vale? No hay tanto. Por tanto, aquí lo de que está sobresaturado, pues oye, ¿qué mucha gente quiere trabajar de esto? Sí, pero competencia real no hay. Faltan muchísimos desarrolladores, ¿vale? Y esto de que las ofertas de trabajo están saturadísimas, pues también es relativo, ¿no? Pues sí puede haber muchas postulaciones, pero no significa que todos estén capacitados. Por tanto, van a ir descartando a los que consideren oportuno. Sí es verdad que también se descarta gente que sí está preparada, pero bueno, eso ya es cuestión de la propia empresa que tenga un buen proceso para reclutar a esos desarrolladores, ¿no? Vale, ahora una cosa que pone aquí, que también me parece interesante, que a los nuevos programadores o a los que hayan estudiado un ciclo, una ingeniería, les va a costar muchísimo más conseguir algo. Esto es relativo también porque realmente si ese programador que sale de una ingeniería tal y cual está preparado, sabe cosas, sabe hacer cosas, saber hacer cosas, todo se resume a saber hacer cosas y a tener pasión, tener ganas y tener una buena actitud, tener ganas de trabajar. Todo se resume a eso y hacerlo medianamente bien. Si esa persona tiene preparación y tiene ganas, va a conseguirlo, va a conseguir un trabajo sin ningún problema porque el talento es escaso. Porque como tú dices, hay muchos que postulan pero no tienen talento, salen de un bootcamp. Por eso muchas empresas directamente, si sales de un bootcamp, te rechazan. Tiene sentido, ¿vale? Pero también un poco en acolación a esto, si este sector está sobresaturado, ¿cuál es el otro sector que haya laboral que tenga menos paro o que tenga mejores oportunidades y que no esté saturado? Hoy en día está todo saturado, por decirlo así, entre comillas. Y dentro de los trabajos que no son de esfuerzo físico y que te deja el físico, albañilería, fontanería, carpintería y todo este tipo de cosas, que sabemos que dan mucho trabajo porque hay trabajo siempre de eso. Lo físico, lo material o salvando la medicina también, que hay que tirarse un cojón de años estudiando, ¿no? Salvando de esas profesiones que, las primeras que te he dicho, poca gente quiere hacerlas porque requiere mucho esfuerzo físico y la otra, la de medicina y todo esto, que es muy inalcanzable por la gran mayoría de gente porque superar unos exámenes, sacar unas notas y tal. Salvando esas profesiones, ¿qué profesión hay que esté menos saturada que el desarrollo web o la programación? Creo que no hay ninguna. Todas están bastante más saturadas. De hecho, lo digital, lo que tiene que ver con la programación y la tecnología, si es que es lo que más trabajo da, es obvio. Lo puedes buscar en LinkedIn, puedes buscar ofertas de trabajo, puedes meterte a cualquier plataforma de empleo y puedes buscar trabajo, a ver qué sale. Vas a tener muchísimas ofertas de trabajo, muchísimas oportunidades. Ahora, destacar más que otro, pues dependerá de tu currículum, LinkedIn y tal, que lo puedes mejorar en este curso. Por ejemplo, si te apuntas, si quieres, es este de aquí. Aquí te doy unos cuantos consejos para destacar un poco por encima, ya teniendo una serie de conocimientos técnicos, ¿vale? Pero, ¿cómo harías tú para destacar entre ese mar de gente que supuestamente postula todas las ofertas? Pues ya te las tienes que ingeniar tú, ¿vale? Pero el trabajo está ahí y hay muchas, muchas, muchas oportunidades. No hay 0% paro ni nada de eso, es decir, para nada. Hay paro también, pero es un sector que te da más oportunidades que la media, por supuesto. Entonces, ¿para mí está saturado? Mi opinión es que no. Ponerme vuestra opinión en los comentarios. Vamos a responder a algún otro comentario que tengo por aquí. Dice, ¿este men en qué multiverso está? ¿Cómo? ¿Cómo le hago para pasarme a ese? Ja, 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 ja. ¿Cómo dos años en una espiral descendente y el compañero dice que no pasa nada? Pues, es que yo no veo que pase nada. Yo no he perdido el trabajo, ningún compañero ha perdido el trabajo. Veo que entran programadores nuevos cada dos por tres a trabajar. Veo que hay bastante trabajo. Veo que hay más trabajo que en los sectores de economía, educación física, que en cualquier sector, abogacía, que en cualquier sector que me pongas por delante, hay mucho más trabajo en la programación. Objetivamente lo puedes buscar, hay datos, hay estadísticas, hay plataformas de empleo, lo puedes ver. Efectivamente no pasa nada. Igual no está tan bollante como hace tres años en la pandemia, que eso era un boom increíble, contrataciones por todos lados, cualquiera lo contrataban aunque supiera hacerla o con un canuto y las empresas creciendo, creciendo y creciendo y creciendo porque estábamos todos en casa encerrados. Claro, a lo mejor no estamos en ese punto. A lo mejor la cosa se ha normalizado un poco más. A lo mejor la cosa se ha normalizado. Que esa es la palabra, normalizarse, normalizarse. Y a lo mejor las expectativas se han normalizado también. Que eso es otro problema. El problema con las expectativas que siembran los bootcamps, que siembran las noticias, que siembra el ansia de dinero de la gente. Pero a lo mejor la cosa se ha normalizado y se ha quedado en un punto estable como un poco antes de la pandemia. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Eso significa que la cosa vaya mal? ¿Que el sector esté saturado? ¿Qué tal? No, no significa nada de eso. Entonces, ¿en qué multiverso estoy? Pues estoy en el multiverso de la locura de la realidad. Que poca gente lo ve, parece ser. Parece ser que poca gente lo ve. Parece ser que mucha gente vive en el multiverso de la negatividad. Y otros viven en el multiverso del positivismo neflariano falso. Y yo vivo en el multiverso más acercado a la realidad que pueda haber. Porque estoy en la calle viendo. Entonces, te diría que, bueno, que te calmaras un poco y respetaras un poco más. ¿Vale? Pero bueno, que no me parece ofensivo el comentario tampoco. Me refiero a que, oye, si me vas a cuestionar algo, ponme un comentario con densidad o con algo de contenido como este. Que yo te pueda contestar y te pueda decir, oye, pues tiene cierto sentido lo que dices, estoy más de acuerdo, menos de acuerdo. Pero que digas que vivo en un multiverso, que no tengo razón, pues yo creo que el que no tiene razón eres tú. Dice otro comentario. Pues es lógico. Esto es referente a un vídeo que hice acerca de la edad para ser contratado y todo eso. Dice, pues es lógico. Si tengo diferentes candidatos y cualquiera es válido, pues el siguiente descarte viene por factores personales, tales como edad, sobrepeso, calvicie, yo que sé. Es triste, pero es como cuando buscas pareja. Y en vez de decantarte por el buen corazón, te fijas en las tetas grandes. Perdona que te diga, esto no funciona así. Esto no funciona como encontrar pareja. Porque cuando tú buscas pareja y te fijas en las tetas grandes, como dices tú, la verdad, muy torpemente, digamos que tiene un factor, ¿cómo decirte? Subconsciente, ¿vale? E instintivo y reproductivo. Es decir, pechos grandes, curvas, no sé qué. El posible hijo que yo pueda tener con esta persona va a ser bien alimentado. Vamos a dejarlo ahí. Pero eso tiene un sentido biológico. Pero en este caso, en el aspecto laboral, el único sentido, no hay sentido biológico, es el sentido económico. Money talks. Money talks, ¿vale? El dinero habla. Sentido económico y productivo. Entonces, cuando el sentido biológico, reproductivo, instintivo, lo dejas a un lado y tú buscas un candidato para trabajar en tu empresa, lo que busca es productividad máxima, rentabilidad máxima. Y lo que tendrías que buscar es un humano genérico. Que tenga bien amueblado esto. Que no tenga ni pechos ni pollas en mi nave. Porque es que esto es increíble que me digas esta soberana tontería, la verdad. Entonces, si un candidato es válido, me da igual que tenga pelo, que no tenga pelo, que tenga hijos, que no tenga hijos, que tenga más peso, que tenga menos peso. ¿Vale? Me da igual eso. Yo lo que quiero es que sepa programar bien. Y que sea productivo. Que saque las cosas bien y rápido. Nada más. Nada más. Y que sea una persona agradable, buena persona, compañero y que trabaje en equipo, que reviemos todos en el mismo barco. Ya está. No debo, ni nadie medianamente inteligente, va a mirar ningún factor personal o ningún factor físico. Eso sería de un auténtico mongolo. Es que está clarísimo. No hace falta discutir mucho más esto. Está clarísimo. Entonces, los empresarios que saben de lo que va el asunto del software y más como está el tema del software, que aquí somos todos más feos que abundio. Aquí ninguno nos salvamos. Tú no puedes estar fijándote en el físico de un programador. Es que está jodido el asunto si busca uno guapo, ¿sabes lo que te digo? O no sé, o si busca un Arnold Schwarzenegger para que te programe. O un David Beckham o un Brad Pitt, tío. Olvídate de eso. Tú buscas un tío que te programe bien y que programe, que sepa, que sea resolutivo, que sea capaz de aprender cosas rápido para ponerse a implementarlas o para ponerse a programar con algo para implementar algo rápidamente. Busca un tío que sea veloz, ágil, que sepa hacer cosas. No buscan nada de esto. Esto es una tontería como un piano, pero como un piano. Otro. Dice, el desarrollo web está saturadísimo versus la ciencia de datos que lo pone más abajo. Estás loco, tío. En ciencia de datos se buscan todavía juniors. En desarrollo web debe ser senior. Fuente Comic Sans. Miami me lo confirmó. Esto es lo que está diciendo este tío aquí directamente. Un comentario completamente absurdo y completamente ridículo. ¿Cómo no se van a buscar juniors en desarrollo web? ¿Quién va a ser el senior del futuro, entonces? Y en comparación con la ciencia de datos, que la puse más abajo en mi tier list, que es, o sea, que a mí me gusta menos la ciencia de datos. No he dicho ni que sea mejor o peor. ¿Vale? Me gusta menos, me atrae menos. ¿Cuál de las dos da más trabajo? Seguramente el desarrollo web. Es más accesible. Desaturadísimo. Nada de nada. Busca un trabajo que esté menos saturado que el desarrollo web. La programación en general, todas las áreas de la programación, vamos a ser claros, tienen más o menos el mismo nivel de saturación. Más o menos. Desarrollo web, móvil, ciencia de datos, cualquier otra área de la programación, más o menos, tiene más o menos el mismo nivel de saturación. Dos empleos arriba, dos empleos abajo, dos candidatos arriba, dos candidatos abajo, más o menos, todo funciona igual. Si yo mañana, siendo desarrollador web, me quiero poner a hacer cosas de ciencia de datos, puedo pivotar a ello, porque sé programar, porque sé tecnología. No me preocupa. Yo hablo de la programación en general. Y en cuanto a saturación en el sector de la programación, pues es poca en comparación con cualquier otro sector. Y si hablamos de que para ser desarrollador web tienes que ser senior, olvídate. Tienes que ser un tío que sepa hacer cosas. Porque si tú eres junior, te pagarán menos, te darán la oportunidad de crecer, serás senior en unos años. Si tú eres senior, pues bueno, entras como senior. Si eres semi-senior, pues bueno, hay trabajo para todos. O sea, no puedes tener en una empresa una plantilla entera de senior. Es imposible. Entonces, digamos que como cuando tú te vas a comprar un coche, tienes un presupuesto. Oye, yo tengo un presupuesto de 10.000 euros para un coche. Vale, pues te compras un coche junior para ti con ese presupuesto. Tú igual tienes un presupuesto de 25.000 euros para un coche. Vale, pues te compras un coche nivel semi-senior o nivel middle. Si tienes un presupuesto de 50 o 60K, pues te compras un senior. Te compras un coche bueno, un Mercedes, ¿no? Lo mismo pasa en la programación y en el desarrollo de software. Tú no tienes que tener una plantilla de 100% senior. No te daría el presupuesto para pagarlo. No. Entonces, tú tienes que tener un equilibrio bueno entre juniors, semi-seniors y seniors. Para que haya un buen equipo. Al igual que no todos los jugadores del Barcelona van a ser Leo Messi. No sería sostenible para el club. Lo mismo es aquí. Entonces, para mí es una gran tontería lo que acabas de decir de que el desarrollo web no busca juniors. Es una tontería como un piano. Y más cuando yo lo veo día a día. Cómo contratan juniors. Día a día. En mi entorno. Día a día. O sea, que tonterías como piano, sinceramente. Tú dedícate a lo que quieras. Pero la verdad es que con tu comentario te has cagado un poco encima. La verdad. Pero bueno, que yo entiendo que te sentó mal que pusieras la ciencia de datos por debajo del desarrollo web. A mí me gusta más el desarrollo web. Lo siento. Luego me dice un tío. ¿Programador? ¿HTML? ¿Angular? ¿Eso no es programar? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué es programar? Y luego le contesta a otro y dice. ¿Vas a decir que tampoco PHP, Java o César es programar? Es que la gente de verdad que tiene un ego desmedido. Tiene un ego desmedido y quieren hacer sentir mal a los demás por lo que saben o lo que hacen creyéndose que ellos saben más. ¿Sabes lo que te digo? Como para ponerse por encima. Como repartiendo los carnets de programador de toma, tú sí eres válido como programador. Tú no. Tú sí, tú no. Pero tú quién eres. Tú quién eres y qué has hecho en la vida para decirme a mí que eso no es programar. Y para decirme a mí que yo no soy un programador de verdad. Y para decirme a mí estas tonterías. Haz algo con tu vida. Espabila. Pon tu nombre, apellido y tu cara. Y pon qué haces. Y podré contestarte mejor. Pero lo que tú has puesto pues es un simple comentario de hate. Muy torpe. Muy desafortunado. Diciendo que Angular no es programar. Bueno, si eso no es programar, que baje Dios ahora mismo y me lo diga. Que baje Jesucristo y me lo diga. Si estoy haciendo ifs. Si estoy haciendo bucles. Si estoy usando funciones. Si estoy usando objetos. Eso no es programar. Venga, por Dios. Venga, 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 venga. Y luego me dice otro chico por aquí. Yo he pasado por un bootcamp. Y he comprado un par de tus cursos. Y puedo decir que no me arrepiento de haber comprado un curso barato. Pero sí me arrepiento de haber tomado un bootcamp. Y luego le contesto a otra persona. Exacto. Son carísimos. Y casi lo mismo que lo que te encuentras en Udemy. Tú al menos eres valiente y sabes a decirlo. Pero muchos se callan por vergüenza. Efectivamente. Muchos se callan por vergüenza. Y por otro motivo que contaré en un próximo vídeo. Cosas que me he encontrado. Que el propio bootcamp le hace a sus propios clientes. Para que estén calladitos. Eso lo contaré en otro vídeo. Estate muy atento al canal. ¿Vale? Pero bueno. Esto es lo que yo quería comentar. Decidme vosotros. ¿Pensáis que el desarrollo web, la programación y tal está saturado? Yo es que no lo veo. Es que no lo veo saturado. Lo veo normalizado. En todo hay mucha gente. Y en todo hay competencia. Porque como es normal. Somos muchas personas en el mundo. Y todos tenemos que comer. Y si eres bueno haciendo tu trabajo. Tendrás trabajo. Y si no. Pues no. Es así de simple. ¿Vale? Así que si quieres aprender a programar todos mis cursos en la descripción del vídeo. Los tienes por aquí. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Chao, chao.